¡Chicas, chicos! Hemos decidido hacer la tarta, la receta de la tarta de plátano porque no habéis parado de pedírnosla. La hicimos hace como tres días en una refractaria entera, un recipiente entero así de grande y nos la hemos comido en eso, tres días, Manila. Y solo nos queda esto y como he estado subiendo esto y cada vez que la como, pues me habéis dicho que por favor os enseñe la receta, así que aquí vamos, esto es muy casero y muy de la nada, pero aquí vamos. ¿Veis? Sí. Os voy a dejar todas las unas todos los ingredientes por aquí porque es que esto es, pues eso, muy natural. Entonces, vamos a necesitar plátanas como ingrediente principal. Esta receta la he encontrado buscando, porque sabéis que yo tengo mi receta en el canal de la tarta de plátano de toda la vida que siempre he hecho y hemos hecho cupcakes y todo, pero esta vez yo quería una tarta que fuese como más densa, más pan, más jugosa, más consistente y pues eso, entonces estaba buscando ese tipo de receta, le he dado mis vueltas porque yo al final siempre intento hacerlo, tipo siempre le pongo menos azúcar de la que pide, bla, bla, entonces he cambiado varias cosas. No voy a decir que esto es una tarta saludable porque no es una tarta saludable, al final y al cabo sí que lleva mantequilla, lleva harina de trigo, lleva azúcar, entonces no es una tarta saludable. Tampoco es una tarta que es malísima para ti. O sea, yo siempre estoy a favor de los bizcochos y todo lo que sea que te quieras comer dulce o galletas o lo que sea, mejor casero, espero decirlo, mejor casero que comprártelo, entonces bueno, digamos que en ese aspecto puede que sea un poco más saludable que comprártelo, pero no estoy diciendo que sea saludable, ¿vale? A ver si se me van a tirar de encima y bueno, ya me dejo líquidos, vamos a empezar. Vale, la tarta normal que hago para hacerla necesita solo tres plátanos, pues esta tarta necesita, ayer lo hice o hace unos días lo hice con esos plátanos que son más pequeños, creo que estos son los plátanos de Canarias, hice con once plátanos, normalmente uso tres, cuatro, estos son un poco más pequeños de lo normal, bueno, usé once. Hoy vamos a usar nueve. Hay de todos los tamaños, hay unos que son como más pequeños y otros más grandes, pero os dejo por aquí más o menos de los grandes cuántos serían, ¿vale? Antes de empezar con la receta, estoy grabando esto a mitad porque me he olvidado. Antes de empezar con la receta lo que tenéis que hacer es media taza, yo utilizo las medidas americanas, media taza de leche con dos cucharadas de vinagre, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es buttermilk, que es como una especie de, es que no sé cómo se llama, voy a buscarlo y lo pongo por aquí, pero es como leche espesa, no sé, es espesa. Entonces vamos, mientras hacemos el resto de cosas vamos a dejar que esto repose tipo cinco minutos y se quiera una textura como más espesa. Yo siempre suelo hacer todas las recetas en dos recipientes, uno en el recipiente para los ingredientes líquidos y húmedos y otro para las harinas, las levaduras, si lleva, si lleva el bicarbonato, sal, eso. ¿Qué es lo primero que hay que hacerle las? Justo eso, primero vamos a pelar los plátanos y vamos a machacar los plátanos con el tenedor, ¿verdad? Eso es lo que se encarga Lila de hacer. Ya tenemos todo el plátano aplastado y le vamos a añadir, ¿qué? Me da la mantequilla. Y me da la mantequilla. Ah, primero los huevos. Ahora vamos a necesitar cinco huevos, es una exageración, sí, pero es que te sale un bizcocho del tamaño de tu casa, es muy, muy grande. Yo los voy partiendo aquí en un recipiente aparte y después los voy poniendo allí para que Lila los vaya mezclando, ¿verdad, Peká? Remota lentamente, cielo. Así, lentamente, lentamente, lentamente. Y al parecer todos mis ayudantes han decidido abandonarme, así que continuamos. Vamos a poner dos cucharaditas de vainilla. No pasa nada, no pasa nada y que no ponga el palo. Y nos toca poner la leche. No es leche normal, es buttermil. Vamos con los ingredientes en polvo y tenemos que poner tres tazas de harina. Tres tazas media americana, ¿vale? Repito. Y yo lo que haría es cambiar e intentar usar, en vez de usar harina de trigo, pues usaría, yo qué sé, avena, harina de alternativas para no usar tanta harina. Pero os voy a enseñar tal cual como la hice, que me salió súper, súper buena y ya tengo yo tiempo para experimentar. No vaya a ser que no salga, pero no salga. Aquí tenemos tres tazas de harina. Y a esto voy a mezclarle el bicarbonato, la sal y el azúcar. Media taza de azúcar. Yo estoy usando azúcar de panela. Y ahí está la parte que dices, bueno, es que estás usando azúcar de todas formas. Sí. Bueno, no he dicho que sea sano. Te lo he aclarado desde un principio. He dicho que es más sano que comer comida procesada y alimentos súper mega procesados y con conservantes de tiendas y supermercados. Media taza de azúcar. En realidad la receta pide dos tazas y yo estoy poniendo media taza. Mezclamos todos los ingredientes secos. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar los ingredientes líquidos con los ingredientes en polvo. Se supone que lo tienes que hacer poquito a poco, pero... Vamos a precalentar el horno por arriba y por abajo, 175 grados centígrados, que creo que son 450 grados Fahrenheit, y después en un recipiente, este es el recipiente que he usado yo, que es... las medidas son... No sé. En un recipiente bastante grande, ni siquiera hace falta poner mantequilla, ni harina, ni nada al fondo. No se pega. La mezcla huele... Está buenísima. Así que te la quieres comer, ¿sabes? Vale, ya tenemos la mezcla hecha y tenemos que esperar a que se precaliente el horno y ya está preparada para meterla al horno. Tres días después de que hiciese la receta os voy a enseñar el resultado y... Es que ya queda como menos de la mitad, entonces no estoy a punto de comer, le he dicho, ostras, que nunca os enseñé ni cerré el vídeo... ¿Cómo quedaba? Mirad el bizcocho. Se me ha olvidado poner la cocción, deciros cuánto tiempo, el tiempo de cocción, pero mirad... ¡Ay, jo! Mirad la textura, es como más pan, más denso. Y creo que el truco es hacerlo durante una hora y ir revisando, o sea, más o menos una hora, ¿vale? Ir revisando, ir metiendo el cuchillo y sacándolo y cuando estaba completamente limpio, es que está. Así que aquí os dejo la receta, espero que la recreéis en casa y que os guste. Y si le hacéis un cambio para hacerla sana, de verdad, me lo decís por fin y dejadme en los comentarios. Así que nada, espero que os haya gustado. ¡Chao!